Siente el ritmo que corre por tus venas Ay, báilalo morena, como lo sabe hacer Siente el ritmo que corre por tus venas Ay, báilalo morena, como lo sabe hacer Dale, siéntelo, siéntelo, siéntelo Dale, mami, siente Qué rico se siente Cuando suena el ritmo Te pones caliente Y empezamos a rebanarlo Cuando el ritmo está sonando Y empezamos a rebanarlo Cuando el ritmo está sonando Dale, siéntelo, siéntelo, siéntelo Dale, siéntelo, 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 siéntelo Mueve esa nalga, quiero verte en esta tanga Ponme esos quilates pa' acá, voy a darte duro Vanga, vanga Kike Pi suelta instrumentales, pa' que la nena acepta todo el voltaje DJ por favor compá no le bajes, porque la pista que está fucking que arde Kike Pi suelta instrumentales, pa' que la nena acepta todo el voltaje DJ por favor compá no le bajes, porque la pista que está fucking que arde Tu meneón es el como de una diosa, que hace la otra de fe y se dan la envidia loca Afrodita yo te otorgo la corona, es más probable mamá, un blanco te devoro toda Siente el ritmo que corre por tus venas, ay báilalo morena Como lo sabe hacer, yeah, yeah, yeah Siente el ritmo que corre por tus venas, ay báilalo morena Como lo sabe hacer, yeah, yeah, yeah Dale siéntelo, 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 siéntelo El Afromán ER, junto a Ronnie Style Dímelo Kike Desde la base de control Tropical World Saldo, 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 saldo